Música Pues bueno, os voy a contar que hoy voy al Facebook de Prata Llobregat, sí, efectivamente, porque lo adoro, realmente es el Facebook que a mí me inspiró a hacer esta sección y luego me ha decepcionado muchísimo porque el resto de ciudades, pues qué queréis que os diga, sois un muermo todos el resto de ciudades de Llobregat, no decís nada en Facebook, en cambio, Alba es, sí, Alba es llorando, Alprata Llobregat es como un continuo, o sea, un huevo de publicaciones, todo el mundo comenta, todo el mundo comparte, de verdad, yo es que estoy tan orgullosa de los platenses. A la gente del Prata Llobregat por llenar esta sección de contenido que vale la pena. Pero por desgracia tengo una sección, tengo unos minutos y tengo que acortar, así que voy directamente ya a las tres que me han gustado más, que me han destacado más y que, no sé, os cuento. Por ejemplo, aquí Ainz, en el grupo que tenemos de Alprata Llobregat, comenta, ¿han puesto algún buzón por el pueblo para que los peques tiren sus cartas? También te digo, yo de toda la vida las he tirado en el buzo normal. Yo si funciona para Hacienda, funciona también para los reyes. Y es que a mi cole venían sus majestades en persona a recoger nuestras cartas. A mí me pasaba que los años que no nos habíamos acordado de llevarlo a correos, teníamos que hacerlo en la cabalgata. La cabalgata, claro, es como esa última hora. Y yo enteraba con un estado de ansiedad. Es que como no encuentre la carroza correcta para dejar mi carta, es que me puto muero, mañana me levanto y no tengo regalos. Pero los reyes son mágicos. Sí, 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 menos mal. Menos mal que estaba siempre mi familia ahí para dejar la carta donde tocaba, porque yo de verdad que lo pasaba fatal. Lo pasaba fatal. En fin, pues hay una mujer que es Dayana, que tiene una propuesta para toda la gente del Prat que quiere dejar las cartas. En mi tienda la semana que viene lo ponemos con un Papá Noel. Sonrisita. Los días 14, 16 y 18, de 4.45 a 18.30. ¿Por qué he dicho 4? ¿Cómo 4 y 18? Es de 4 de la tarde, obviamente. Y 18 porque es 6 de y media de la tarde. El buzón se quedará puesto toda la semana. La dirección es Avenida Monserrat 11, justo frente a la parada del metro de Las Mureras. Oye, Dayana, qué generosa. Muchas gracias. Estás haciendo felices a muchos niños del Prat. Sí, bueno. Y atrayendo a muchos padres a su tienda también. Es que pueden ser felices, porque en el Prat, también te digo, te cae una vajilla que te cae... Eh, perdona. ¿No? Eres de Cornella, que me estás contando. Pero bueno, soy de la zona guay de Cornella. Hay zona guay en Cornella, primera noticia. Eso sí que es Breaking Rios. Eso sí que es Breaking Rios. En Cornella es muy guay. Bueno, pues ahora te voy a contar una cosa muy guay del Prat de Llobregat. ¿Y qué? Pues mira, Lucía dice... Hola, ¿dónde se puede hacer el PCR? Tres veces, ¿eh? Me lo he hecho yo ya. Tres veces. O sea, aquí ya no hay nada. Porque tú tienes que meter el palo, sacan materia gris. Yo ninguna, porque como vivo contigo, pues te hacen el PCR a ti. Y yo ya supongo que tengo el mismo resultado. Claro. ¿Y cuándo cuesta? Más o menos, pregunta Lucía. Y le contesta a Cristal. Ahora en los Jardines de la Paz, tengo entendido que te los hacen gratuitos. Nubes lo ratifica. Son gratis. Los hacen en los Jardines de la Paz. Pues si no, que hago claro en la contestación de antes. ¿La gente no tiene gratis en el Prat? Sí, sí. Además está al lado de mi antigua casa. O sea, maravilloso. Vamos todos a hacer cola a los Jardines de la Paz. A denme la PCR. Voy yo desde Barcelona. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. En fin de semana, si hace falta. Voy. Voy para allá. Así que ya sabéis todos, iros a los Jardines de la Paz a hacer la PCR. No me lo colapséis tampoco, pero bueno, que ya sabéis. Yo sobre todo lo recomiendo si vais a hacer reuniones familiares y os vais a hacer las cosas que yo sé que algunos lo vais a hacer. Porque sois así, de rebeldes. No me vais. ¿Eh? O sea, esta chavala acaba de decir que si hace falta me voy yo al Prat a hacer una PCR gratis, ¿eh? Y ahora os están recriminando a vosotros. O sea, estoy en el municipio. Pero si es para comprobar si estoy bien o no. Aclárate, muchacha. Bueno, cuando me encuentre una gratis en Barcelona, pues ya ideada. Bueno, una noticia que nos trae el Prat al día. Y voy rapidito porque ya se me acaba el tiempo. Prata, 1.600 aspirants es presenten a las pruebas de selección de la policía local del Prat. 1.600. 1.600. La policía local del Prat. Es necesaria, ¿eh? También te digo. A lo mejor cogen a los 1.600. Oye, basta ya. Basta ya con los tópicos. Por favor, lo pido. ¿Qué tópicos? ¿Qué tópicos? He ido mil veces al Prat y he salido viva de milagro. A ver, vamos a ver. ¿Te ha pasado alguna vez? Mira, me he ido a vivir contigo. ¿No te parece suficiente? Es un par de criminal. Perdona, tú ya te habéis ido apuntándote yo con una pistola. Pero bueno, esta chica de qué va. Bueno. Es la convocatòria a major nombre d'aspirants de les realitzades per la policía local del Prat fins al moment. El nombre de candidats supera els processos selectius de la major part de municipis de l'entorn. Demà, dissabte... Bueno, demà ja no és demà, perquè avui estem a... Avui és diventres, dia 11, efectivament. Dia 11, sí. Perdoneu, perdoneu l'absús. L'Ajuntament del Prat realitzarà les proves de selecció per incorporar nous agents a la policía local. Aquestes seran les proves més multitudinàries. Estos seran només 12 agents de la policía local. 12. Tú puedes aspirar a estudiar medicina, donde necesitas un 12 de media, o pueden ser estos 12 policías locales del Prat. O sea, el examen d'ingreso está ahí, ¿no? Vale la pena. ¿Por qué hacéis esto? 12 plazas. Si vais a acabar con la navajilla en el cuerpo, ¿para qué queréis? ¡Vasta ya, Elizabeth! ¡Evitaoslo! Uy, de verdad, qué pesada estás con el temita. ¡Evitaoslo! Yo solo te digo que hay un comentario aquí de un señor que se llama José Luis, que me da mucha pena, que pone fan destacado de la página del Prat. Fan destacado. El Prat al día, sí, sí. ¿Qué dice? Y encima ha habido tongo, y no son capaces de anular todo el examen. Eso de ir a mear en pleno examen solo se ve aquí. O se anula todo y empezamos de cero, o no vale esta convocatoria. Gente que se quedó fuera mientras que otros entraban y salían. En fin, hay que hacerla nueva. Y pone otro comentario. ¡Vergüenza! Y yo pienso, José Luis, cariño. Yo creo que a ti te fue mal el examen. Y estás como un poco frustrado en plan rollo. Ay, es que fue gente a mirar. Hay que repetirlo, hicieron trampa. José Luis, de verdad, la plaza no vale tanto la pena. Hay trabajos más honrados. Sí. Perdón, por los policías que escuchan el programa, que sí que son muchos. A lo mejor se presentan en casa, en plan... No, bueno, ya los tiene Prat. ¡Oh, mmm, mmm! Barcelona es muy grande. ¡Ja, ja, ja, ja!